hola a todos bienvenidos a este su canal de nail corner yo soy Brigitte Sandoval muchas gracias por darle play a este vídeo y si eres nuevo te invitas a suscribirte voy a empezar explicando los pasos básicos de preparación de la uña natural aquí como pueden ver ya estoy limando la uña natural con la ayuda de mi taladro y una punta de con barrilito que es una lima de grano suave antes de esto estuve retirando lo que es perigio empujé cutícula y retiré todo todo el perigio que queda pegado a nuestra placa de la uña y después de eso comencé con el limado de esta manera después de limar retiro completamente el exceso de polvo con la ayuda de este cepillito me aseguro que no quede ningún residuo de polvo y remojo una gasita con alcohol para limpiar totalmente la superficie de la uña que quede completamente libre de cualquier grasita aquí estoy aplicando mi deshidratante de la línea de cupa nails es un nail prep 1 y ahora voy a pegar mis tips yo últimamente estoy utilizando ese pegamento de la línea de adoro se los recomiendo sale muy bueno seca rápido y es muy eficaz ahora después corte las uñas los tips a la medida deseada de mi modelo y ahora voy a empezar a limar y darle forma a este set de uñas que ella quiso que le aplicará unas uñas en forma cofín estoy difuminando la sonrisa del tip con el taladro con la misma punta el mismo barrilito que utilicé para limar la uña natural para prepararla ahora difuminó con el mismo con revoluciones bajas para evitar molestar a nuestra clienta que sienta cualquier sensación de ardor o que más son recuerden que cuando limamos con el taladro el taladro hace hace rotación y eso hace que si lo dejamos bastante tiempo en un solo lado se calienta la uña y provoca la sensación de quemadura es muy importante que cuando utilizamos nuestro taladro lo hagamos en revoluciones bajas cuando es directamente a la uña natural y es muy importante hacerlo de manera paulatina ahora aplique mi bonder mi chupón que es de la línea de fantasinos es lo que es el primer me gusta aplicarlo dos veces y voy a empezar a aplicar el acrílico para este set de uñas estuve utilizando este acrílico rosa translúcido es el acrílico que se usa comúnmente para aplicar uñas naturales no utilicé ningún cover o ningún acrílico de color porque estuve haciendo la decoración de este set con geles esmaltes en gel que más adelantito se los voy a presentar así es que por eso no es una aplicación muy básica la que van a ver que estoy haciendo aquí en este set de uñas voy a dejar de hablarles de lo que es la aplicación del acrílico como ustedes pueden ver mis manos lo dicen todo y voy a platicar les mi experiencia con los geles que estoy utilizando en este set estos geles yo los adquirí en amazon hace tiempo ya no había tenido oportunidad de presentar celos y bueno pues decidí hacer este set con esos geles para para mostrárselos que pueden ser una opción más para ustedes para los que les interesen el único problemita y el único detalle que a mí me sucedió y que les les voy a se los quiero comentar para que no les pase a ustedes cuando yo ordené estos geles yo estaba buscando los productos en amazon y me apareció me apareció como sugerencia estos geles y se me hizo una ganga cuando vi el precio y dije que que creo que son si mal no recuerdo son 24 geles en total y el precio era como de 20 dólares entonces dije yo guau y tenía feedback positivo tenía bastantes buenos comentarios entonces dije yo bueno pues los voy a ordenar nada pierdo no es mucho dinero por la cantidad de producto que están ofreciendo entonces los órdenes sin pensarlo tardaron muchísimo tiempo en llegar aproximadamente casi un mes y cuando los recibí abro el paquete y cuál fue mi sorpresa dije oh my god que es esto son geles tamaño miniatura entonces yo no contaba con eso mi error fue no haber leído la descripción del producto leí encimita pero no abrí no abrí la pestañita que indica que tiene más más información solamente le di una repasadita así por lo por encima por lo primero que apareció y con eso me bastó para para decidir hacer la compra verdad para decidirme entonces les hago esa esa comentario les porque pues no les vaya a suceder como es importante siempre leer totalmente las descripciones verdad y no actuar a la brava como yo lo hice pero pues viendo lo por el lado positivo pues son unos geles que tengo ahí que me pueden servir para el día que viaje que vaya algún seminario o algún curso que simplemente en uno de mis viajes se me ocurra llevármelos como ustedes saben yo soy de mazatlán y de repente voy a visitar a mi familia y de repente quieren que les arregle sus uñas entonces pues no me no me estorban esos esos geles verdad entonces pues los usaré para eso la verdad tienen muy buena consistencia tienen muy buena cobertura el día que yo los recibí se los aplique a mi hija para en su uña natural para verla la duración que tenían estos geles y definitivamente son como cualquier otros geles profesionales tienen larga duración entonces pues ese es el detalle chicos y chicas si quieren adquirirlos yo hay abajito en la cajita de descripciones voy a dejar el link donde los pueden conseguir traté de buscarlos en tamaño normal no encontré no sé si esta compañía únicamente maneje esa cantidad de mililitros pero bueno pues ahí es una opción por si por si quieren probarlos yo se los voy a dejar al igual que todos los productos que estuve utilizando para este set les voy a estar dejando en la cajita de descripción los links para que ustedes chequen y comparen precios y vean si si se animan o no yo no gano nada con que ustedes compren en estos lugares en estas tiendas que yo les les comparto a mí yo no recibo ningún tipo de patrocinio simplemente les quiero compartir porque al igual que muchos pues yo también hago mi búsqueda de ver en dónde me conviene comprar más verdad y pues si nos podemos ahorrar un poquito porque no claro siempre y cuando lo que compremos sea profesional y no no nos afecte verdad no afecta a nuestros clientes miren estos son los geles ya vieron son totalmente miniatura se ven bien curiosos así todos chiquitos parecen de mentiritas pero si tienen buena cobertura entonces pues pues por qué no verdad tener esa opción ahí entre nuestras cositas aquí lo que hice fue aplicar una capa de base que hay que aplicarla antes de poner el color entonces apliquen todas las uñas curé en lámpara estos geles los pueden curar en lámpara v o led entonces pues tienen esa característica también aquí estoy pintando con este color que es como un rosa palo un rosa palo si más o menos es parecido el rosa palo en el dedo anular perdón no el anular este hay pues si en el dedo anular estuve aplicando una decoración con efecto mármol más adelantito van a ver cómo es que la realice muy fácil y muy sencilla de hacerlo yo estoy utilizando esmalte negro para esto pueden utilizar ya sea sharpie ya sea acrílico ahora yo en esta ocasión lo hice con la base blanca en gel y después hice algunos pequeños trazos con ayuda de un esmalte de la línea de fantasy neos un esmalte con diseñador negro y un poco de acetona para hacer ese efecto de degradado de degradado y de agrietado que tiene el mármol más adelantito van a ver ahí aplique los geles curé en lámpara volví a aplicar una segunda capa volví a curar en lámpara y ahora voy a empezar a pegar lo que es la pedrería que son los cristales suarovskis de distintas medidas también eso es muy recomendable chicos y chicas si ustedes tienen la oportunidad de adquirir cristales suarovskis del mismo tono en distintos tamaños háganlo porque eso hace que se realce más nuestra decoración cuando combinamos diferentes medidas de los cristales si tienen la oportunidad porque hoy en día hay muchos sitios web donde pueden adquirirlos a muy buen precio incluso ya te los ya te los este ya te los tienen así los paquetes listos para para que tú hagas tu colección con distintas medidas hoy en día también hay muy buenos cristales y de hecho les tengo un videito preparado donde les voy a hacer un mini home de de unas compritas que hice de pura de puros cristales cristal suarovski y cristal que no hay suarovski es como el colon del suarovski es exactamente el mismo efecto la verdad me puedo atrever a decir que es la misma calidad porque porque no se quebra entonces y no se opaca y hay mucha diferencia en el precio los cristales clones pues como ustedes se pueden imaginar son mucho más económicos que el suarovski mucho más económicos ya les voy a estar dando las las características y la descripción bien bien el día que les tenga ese videito les voy a tener ese videito listo en estos próximos días para que lo chequen y también les voy a compartir porque la tienda donde yo lo compré es una tienda en los ángeles pero también pueden hacer sus órdenes online tienen su website entonces les voy a también a dejar ese ese dato por si gustan pasar a checar porque la verdad ofrecen muy buenos precios y hay infinidad de modelos y de estilos de pedrería aquí estoy aplicando únicamente en esa parte en las demás uñitas el dedo medio fue el que llevo más pedrería y ahora voy a aplicar mi finish gel de ibd intensio a mí este gel me encanta porque es un poco más espeso que los demás que he probado y siento que esto me asegura más el sellado de de mi decoración verdad la protege más en el caso de las piedritas ayuda a que queden bien bien adheridas a la uña y también me ayuda a proteger el color cuando utilizo esmaltes miren aquí en el dedo en el dedo anular no aplique es el finish gel todavía es simplemente el color blanco el esmalte el gel en esmalte blanco y aquí estoy aplicando esos esas como pequeñas curvas con el delineador negro un esmalte básico negro miren aquí en en este dedo índice estoy aplicando el efecto cromo efecto espejo y uso esta esponjita para que quede totalmente parejito libre de cualquier borde citó cualquier burbujita o residuo de polvo que puede afectar el efecto del espejo y eso mismo me ayuda a que la piel no quede completamente saturada de polvito porque este polvito es medio sangroncito es toca piel y se batalla para quitarlo pues les recomiendo utilizar esas esponjitas son esponjas para aplicar maquillaje las pueden adquirir en cualquier tienda walmart en cualquier tienda target en donde en este tipo de tiendas los pueden adquirir y con la ayuda de este pincelito y acetona pura le doy golpecitos a las manchitas que pinté en negro a las curvitas y miren cómo se expande la pintura eso hace que se cree el efecto mármol mi modelo que hizo que le después de que le aplique el gel y lo curé en lámpara mi modelo que hizo que le aplicará un top coat mate encima porque el diseño ella lo eligió eran dos fotografías que traía de pinterest y le hicimos un solo diseño la idea fue tomada de unas fotos que ella me enseñó que traía en su celular y miren aquí le estoy aplicando esta cintilla del mismo tono del cromo que aplique es exactamente el mismo tono el mismo tono y sello con el gel acuérdense que en este dedito no había no había aplicado el finish gel y en el dedito índice donde está el cromo ahí también aplicó el finish gel a pesar de que ya lo había aplicado cuando queremos hacer el efecto espejo hay que aplicar siempre un gel top coat que sea libre de limpiar que no quede que no quede la capita pegajosa este y después aplicamos nuestro polvito cromo y después volvemos a aplicar nuestro gel para para dejar totalmente sellado nuestro efecto cromo ahora como pueden ver aquí estoy aplicando el top coat mate que les comenté que mi que mi modelo quiso y eso es todo para este diseñito espero haya sido de su agrado ahora estoy aplicando el aceite de cutícula otro detallito que quiero compartirles después de curar el lámpara el gel hay que esperar que el gel enfríe esperamos un minutito y después aplicamos nuestro aceite para que no se opaque y que de ese brillo tan peculiar que nos gusta cuando utilizamos gel eso es todo chicos y chicas espero les haya gustado nos vamos a la próxima mil bendiciones para todas bye